Aún recuerdo cuando en Barcelona, la ciudad donde yo nací, apareció la primera tienda Primark. Y pensé, ¿de dónde ha salido esta tienda? ¿Cuál debe ser su historia a nivel empresarial? Pues en este vídeo vamos a analizarla y al final vamos a por las tres lecciones principales. ¡A por él! Piensa en la última vez que has comprado ropa a bajo precio. ¿Cuántas veces lo has hecho a lo largo del año? Lo más probable es que más de una. Y seguramente en tiendas de moda que cambian los modelos con frecuencia. Primark es probablemente la tienda de ropa con los precios más asequibles de todas. Y aunque el éxito de Primark es relativamente reciente, los orígenes de la marca se sitúan en 1969, cuando el empresario Garfield Weston decidió contratar a un sastre irlandés, Arthur Ryan, para lanzar una cadena de tiendas de ropa barata. Weston era dueño de un negocio de alimentación que en el año 1935 había creado la Associated British Food, el grupo al cual pertenece la marca Primark. A finales de los 60, el grupo alimentario buscaba nuevas oportunidades y las encontró en el mundo de la moda. Pero para poder penetrar el mercado, necesitaba alguien que conociera todos los entresijos del negocio de la ropa. Y Ryan fue el candidato perfecto. El joven sastre tenía unos orígenes muy humildes. Después de terminar sus estudios en Dublín, consiguió un trabajo en unos almacenes de ropa donde formaba parte de un departamento vendiendo corbatas. Poco a poco fue ganando experiencia, hasta que pasó a ser mayorista de una firma de moda. Ahí aprendió los grandes secretos de la distribución y comenzó a pensar en la idea de crear su propia firma. Por aquel entonces se acababa de inventar el Pret-Aporté, la moda del día a día, con diferentes calidades y precios, fabricadas con patrones que se repiten según la demanda. Ryan vio una oportunidad para crear una cadena que siguiera las últimas tendencias, en constante actualización y que vendiera a precios bajos. El joven emprendedor tenía un concepto visionario para la época y Weston supo ver la oportunidad en ello. En 1969, y con un fondo inicial de 50.000 libras, la primera tienda abrió ese mismo año en Dublín, bajo el nombre de Penney's, un nombre que aún conserva en la actualidad. Pocos años después comenzó su expansión hacia el Reino Unido, pero no pudo mantener el nombre inicial, puesto que los derechos pertenecían a la empresa americana J.C. Penney, por lo que nació el nombre de Primark. Pero, ¿cuál era exactamente su propuesta? Para ofrecer moda a precios asequibles, Primark dependía de bajos costes, y por eso no fabricaba productos por sí misma, sino que trabajaba con proveedores, lo que hacía que Ryan siempre buscara las mejores oportunidades y consiguiera trabajar con precios muy reducidos. En los 80, Primark se hizo muy famoso entre los cazadores de gangas, y aunque la marca durante sus primeros años se podía sostener por sí sola, todavía representaba una parte insignificante dentro del modelo de negocio del grupo ABF. Sin embargo, todo cambió a partir de los 90. Ryan percibió una oportunidad. La idea era enfocarse en la variedad de líneas de productos que siempre cambiaban, así como artículos básicos de vestuario a precios bajísimos para niñas y mujeres menores de 35. Además, Primark no utilizaba el marketing convencional, y de ese modo se ahorraba costes en publicidad. En cambio, y a diferencia de otros minoristas de moda, priorizaba las ventas por volumen, y además no existían los ex-stocks de fin de temporada. Todo estaba pensado para que el sistema de gangas funcionara por sí solo y el boca a boca hiciera el resto. Para optimizar más su modelo, Ryan estableció un sistema de gestión interna que permitía que las existencias que se quedaban en los estantes se eliminaran y reemplazaran rápidamente. Y aunque podía resentirse la calidad del servicio al cliente, esperaba que los clientes les dieran más importancia a las gangas constantes y no a otros detalles. La estrategia funcionó. Primark podía vender a un precio menor blusas, camisetas y tejanos. Y a mediados de los 90, la compañía empezó a absorber tiendas rivales y a tener un papel destacado dentro del mercado de venta minorista. Todo iba genial. Para los años 2000, Primark construía una gran tienda de tres pisos en Manchester para alentar las compras por volumen y así generar más beneficios. Se decía que para esos años, nadie contaba que iba a comprar en Primark, pero todo el mundo a escondidas lo hacía. De hecho, el marketing nunca se había ocupado de ensalzar la marca, sino las gangas. Pero, finalmente, en 2004, la marca apareció en la revista de moda Vogue. Todo estaba a punto para el gran salto y en 2005 Primark compraba 42 tiendas de la calle Little Woods en el Reino Unido, en un acuerdo por un valor de 409 millones de libras, a los hermanos Barclay, propietarios del periódico Telegraph. Solo un año más tarde, la compañía empezaba su expansión para Europa, abriendo su primera tienda en Madrid, pero no descuidando el Reino Unido y para el 2007 la compañía abría su primera tienda en el centro de Londres. La apertura de una tienda en el centro de la ciudad resultó un cambio de estrategia acertada. Hasta ese momento, las grandes tiendas se situaban en los centros comerciales para así ahorrarse los altos alquileres del centro. Pero en ese momento, Ryan había hecho realidad su sueño y había creado una cadena exitosa que había crecido poco a poco en medio de un mercado abarrotado de competidores y por fin se podía permitir abrir al lado de otras marcas. Llegados el 2007, la crisis afectó a todo el sector, los consumidores establecieron nuevos hábitos de consumo y Primark anunció que durante ese año sus ventas habían aumentado un 20% y sus ganancias anuales hasta un 17%. De hecho, y aunque parezca increíble, la marca no paraba de crecer. La expansión continuaba hacia los Países Bajos, Portugal y Bélgica. Y esto es lógico, en épocas de crisis, la gente cambia los hábitos de consumo y van a consumir a empresas que les dan unas propuestas de valor con precios mucho más asequibles. Para el 2009, Ryan dejaba de ser el director ejecutivo de la empresa y la nueva dirección ponía su punto de mira en la expansión internacional y en la apertura de tiendas atractivas. En Europa, Primark se topó de frente con dos grandes competidores, que seguramente ya conocerás, Zara y H&M. Pero la marca tenía muy clara su propuesta, de este modo pudo competir frente a frente. Y es que, a diferencia del enfoque de Zara en el estilo o la asequibilidad general de H&M, el nicho de Primark son sus precios mínimos. Los costos se mantienen bajos al hacer prendas baratas a partir de materiales artificiales, utilizando procesos de producción baratos. Para muchos compradores, Primark tiene una oferta irresistible. Ropa de moda a precios asombrosamente bajos. No simplemente bajos, sino muy bajos. El resultado es un tipo de moda rápida que alienta a los consumidores a comprar montones de artículos, desecharlos después de unos cuantos usos y luego regresar para comprar más. Por aquel entonces, este modelo de producción y venta empezó a generar muchas dudas entre la opinión pública. Durante este periodo, Primark, como otras empresas, fueron investigadas por sus responsabilidades en las condiciones laborales de los trabajadores en las fábricas textiles. En 2014, el derrumbe de una fábrica en Bangladesh provocó la muerte de más de mil trabajadores, lo que provocó numerosas protestas en grandes ciudades que pedían que las grandes marcas de ropa mejorasen las condiciones laborales. Y aunque Primark también estaba en el punto de mira, la sacudida no le afectó tanto y ese mismo año reveló sus planes de expandirse a Estados Unidos y anunció que sus ventas continuaban creciendo. En 2019, Primark posee más de 370 tiendas en 12 países. Durante todos estos años, la marca se ha resistido a vender online, aunque tiene una web donde muestran sus productos. Su propuesta, enfocada en las gangas y en la compra por volumen, no encajaba bien con un modelo de venta por internet. Sin duda, Primark ha demostrado saber crecer y expandirse, buscando y encontrando su sitio, y sabiendo competir frente a frente contra grandes marcas. Además, ha sabido encontrar oportunidades en momentos de crisis, y bien seguro que la compañía estará alerta de todo lo que pueda pasar después de la pandemia, para continuar creciendo como lo ha hecho hasta ahora. Ahora, como siempre, vamos a por esas lecciones. La número uno es que si te fijas, cuando bajas costes, tienes una ventaja competitiva frente al resto de competidores, pero también tienes que reducir todos los gastos de marketing, promociones, estructuras de ese estilo, y entonces te la juegas a una carta que son bajos costes, que está muy bien, que va a ver un boca-oreja increíble. Pero, el problema es que tienes que planear muy bien todo el juego de números. Es un juego básicamente contable para que esos márgenes realmente justifiquen toda tu actividad. Es un juego arriesgado. Yo prefiero ir a lo premium, pero oye, si el mercado está muy saturado, es una opción viable, como hemos visto con otras empresas como Zara, H&M, etc. Además, este tipo de empresas se aprovechan mucho, por así decirlo, de las crisis. Cuando viene una buena crisis, los hábitos de consumo cambian mucho y la gente demanda estos precios más bajos para cosas más commodities como la ropa. La segunda lección es que si quieres ampliar hacia un terreno de negocio que no conoces, es crucial que lo hagas con alguien que sepa. Ya sea pagando a un consultor o aliándote, como hizo Weston con Ryan, con alguien que entienda muy bien de qué va todo esto. Porque un sector desde fuera parece muy bonito, porque ves cómo ganan dinero, etc. Como por ejemplo pasaría con el sector de la restauración, que ves un restaurante que siempre está lleno y piensas, esto yo también lo haría. Luego te metes tú y empiezas a darte contra problemas que ni te habías imaginado que existían. Como que te puedan robar los camareros. Como que la localización del restaurante es súper importante. Como que la sobrecarga de opciones de platos puede ser lo que haga que el cliente no repita y no vuelva. O sea, mil historias que la gente que está en esos mundos lo conoce muy bien. A lo mejor aquí alguien está viendo y conoce muy bien este sector de la restauración y me dice, oje, te has dejado 50.000 cosas más. Totalmente, porque yo no estoy en ese sector. Igual que si entras tú en el mío, hay mil cosas que seguramente no estás ni viendo. Así que alianzas claves para expansión a negocios. Y por último hemos visto que Primark no se ha expandido al mundo digital, al mundo online. Y yo creo que esto es un error. No es porque no funcione su negocio online. Es que no han encontrado la fórmula. Y a veces simplemente lo deben de haber probado. Ven que no funcionaba como ellos pensaban y es más fácil decir, no funciona. Esto solamente puede ser en la parte física y ya está. No, si quieres hacer ofertas, si quieres hacer gangas, puedes hacer cosas muy interesantes. Puedes jugar con la escasez, con prendas limitadas que vas sacando. Hay muchas cosas, ¿vale? Así que no dejéis que este tipo de cosas os frenen de digitalizar. Porque todo se puede y todo realmente es digitalizable. Y más ahora con lo que ha pasado. Yo creo que Primark, si no se ponen las pilas en este sentido, se puede quedar muy, muy atrás. Así que nada, espero que te haya gustado este caso. Ya sabes que aquí en Emprenda Aprendido tenemos un montón de casos. Te dejaré una lista de reproducción con muchas más en las tarjetas y en el primer comentario. Y nada más, si eres nuevo en el canal, suscríbete, da la campanita y nos vemos en el siguiente. Chao.